Regresamos con Transmisión Especial 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 ¡Gracias! 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 Que más nunca lloré, quiero cantar una canción que te enamora ¡Arriba, arriba, arriba! Quiero ponerte mi apellido a tu nombre Y me voy a ser, solo te escribes con te Y ponerle color a todo tu dolor Y darte lo que me pidas por el resto Quiero cantar una canción que te enamoré Cada 14 de febrero enviarte flores A quien pienses en ti, que más nunca lloré Quiero cantar una canción que te enamoré Que te haga suspirar, que te haga enamoré Una canción que escuches y te haga a mí pensar ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Quiero cantar una canción que te enamoré Quiero cantar una canción que te enamoré ¡Arriba, arriba, arriba! Quiero cantar una canción que te enamoré ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Quiero cantar una canción que te enamoré Quiero cantar una canción que te enamoré Quiero cantar una canción que te enamoré ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Cómo borrarte de mi mente si un avión no puede más de lo que siento en mi interior? ¡Arriba, arriba! Primer amor nunca te escapará ¡Eres el amor de mi conciencia! Si que mi gente me da fuerza Primer amor y te recuerdo más Eres el rato de un latido Primer amor nunca te escaparás Porque mi ciencia está contigo 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 Muy dentro de mi corazón Están las huellas de un romance Que dio color a tanta ilusión Cuando tú y yo éramos infantes ¿Qué pasó, nena? Fuiste la chica que se dio el amor Un fuego extraño que me dio calor La leña sin que todo se quemó Y las cenizas hablan de tu amor ¿Cómo olvidarte, mi niña hermosa? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo ahorrarte de mí? Si un avión No puede más de lo que siento en mi interior Primer amor nunca me escaparás Eres la voz de mi conciencia Primer amor nunca me escaparás Si cambiaste en medio de fuerza Primer amor y te recuerdo más Eres el rostro de un latido Primer amor nunca te escaparás Porque mi exceso está contigo Contigo Y el parrio, parrio, parrio Es el amor Es que estoy muy dentro de mi corazón Cuando no te tengo cerca ¿Cómo olvidarte, mi niña hermosa? ¿Cómo te saco de aquí, mi niña? Si están presentes en todas mis cosas Vamos, Caracas Las manos por río, por río, por río Agarrando en la vida Todo el mundo agarrando en la vida Lo mejor que tiene Caracas Salsa, Caracas Toma tu salsa Yo, que yo, 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 yo Yo te pido de favor Que te quede saca a mi lado Lo pongo Y te enamorado De ti me he quedado yo Quédate conmigo De corazón te lo pido Por todo lo que hemos vivido Te lo digo de corazón Cuidado ¡Salsa, show! Te fui enamorando Y rápidamente Te fui enamorando Y se la recusta, pero yo Te fui enamorando Y me he quedado yo Me sentí el amor Te fui enamorando Y de repente Te fui enamorando Y yo lo sabía, muchas veces Mira que tú vas a hacer para mí Y ahora Nos fuimos Toma ¡Arriba Caracas! Así suena Caracas Mi amores Mis panitas Mi abrazo, hermano Mi respeto a los panas Que están aquí presentes A las nenas Su besito repetido Que el beso sea la canción Que estamos proponiendo esta noche Esta canción que viene por ahí Fue la primera La primera bachata que grabamos Hace unos años De tu primer disco La canción es de un compositor De Barquisimeto Estado Lara Se llama Rómulo Riera Y empieza en la trompeta Del maestro Luis Ruiz Globo Terracio De Valencia Adriana Luis Ruiz Yo creía que mi vida Que era triste y vacía Que la estrella del amor Nunca a mí me alumbraría Nunca a mí me alumbraría Hablar con mi forma de reír Cuando mi corazón me importa Cualquier cosa Cualquier cosa Lo importante es de ti Yo siento que... Que suene, Marana Que suene Me enamoré Me enamoré Me enamoré de ti Me enamoré de ti Y aunque sé que tú Tengo que ocultarlo Soy feliz Me enamoré, me enamoré de ti Y aunque sé que tú Tengo que ocultarlo Soy feliz Doctora, ya tú me conoces Soy el mismo Que cuando te orgullo Una vez Yo nunca te diste cuenta Que no estaba enamorado Yo creía que era mi nena Pero estaba equivocado No quiero que me perdones No me sé que iba a tanto Todavía por la noche Yo siempre rompo tiempo Siempre te creía en tu nombre Y tú no me hacías razón Y yo parecí un tonto Pero estaba enamorado Perdóname Por haberte querido Tanto amor Yo le he caído amar a tu papá y a tu mamá ¿Qué le dije? Dice tu papá que esto pasará Dice tu mamá que tú me olvidarás ¡Vamos! 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 Yo sonrío ¡Vamos! 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 Que me hace feliz Enamorada por una vida y aún perdí Cuidado Bienvenidos a Caracas Así suena Salsa cadaqueña Directamente del valle Porque yo soy para ti Y tú eres para mí, mi negra Así que yo te estoy viendo Y tú me haces muy feliz Por la forma en que me tratas Porque has estado Siempre ahí Hora de llorar Y ahora de reír Tú cantas todas mis penas Y tú alivias mi sentir Por eso soy tuyo, mi negra Siempre, siempre será Pa' mí, pa' mí, solo pa' mí, pa' mí ¡Eh! Otra vez ¡Sabroso! Trompeta, tromposa, 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 tromposa A toda hora Pues no quiero verte Tú cantar a tu lado Me tiene que estar acompañando Porque nadie me ha llamado De la forma que lo has hecho Yo para ti, tú para mí Desde más que estamos hechos Para ti, siempre La vida entera Por eso quiero que tú me quieras Como yo Te quiero a ti Cantín, cantín, cantín ¡Eh! ¡Aporta, tromposa, 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 tromposa! ¡F karate, chanda, tromposa, tromposa! ¡Wow! Ya me agarré como 2.000 revoluciones aquí Como 3.000 por lo menos Exacto Ahorita ya llegamos a Sabanieve Íbamos subiendo en la canción Y ya llegamos aquí, estamos tomando agüita Comiéndonos el heladito de limón Que venden allá arriba, sabroso Ahora siguen saludando, saludan a la chica que está allí Quierenle su vez No es tan fácil, ¿lo viste? No es tan fácil Aparte de que así suena Caracas También así se ve Caracas Esas mujeres así no es tan fácil Cada vez que nosotros salimos del país Nos preguntan Por las mujeres Si la fama se la merecen Y yo creo que se quedan cortas No es tan fácil Lo hermoso es como la música Logra cosas impresionantes Entre esas Esta Caracas que queremos mostrar hoy Que es la Caracas que siempre tuvo que ser Y la Caracas que de ahora en adelante Tiene que seguir siendo también Esta bonita, así unida Musiquita hermosa Cultura nuestra Bailando lo nuestro Y aparte de eso Vamos a cantar canciones Como esta Aprovechen esta para Dedicársela si les gusta alguna De las niñas que por aquí Gallinifica la corte En el piano de gallinita Díselo Hermano Así suena el piano De Poyina Deano De esta no te salga Poyina Sé que un día no basta para conocernos Que falta tiempo para comprendernos Que no es un beso apasionado Que no es un beso apasionado lo que grita Y ya no puedas más De amor Ver tanto amor ¡Dura! Si yo fuera tú Para de ti A vestir Conerte en mi No es un beso apasionado grande Tan solo quiero amarte Tan solo quiero amarte Tan solo para darte y demostrarte Mi vida en un instante Si yo fuera tú Sé que las palabras serás yo abierto Hazme hacer caso con mis sentimientos Yo soy un hombre de palabra Y te lo digo a corazón abierto Sé que no es tan fácil para ti amar Quizás mis sueños te asusten bastante Yo quiero ser el hombre de tu vida Con el que soñaste y sé Que poco a poco te iré conquistando Que beso a beso te iré enamorando Hasta que ya no puedas más De amor, de tanto amor ¡Canta, caraca! Yo para ti No me voy a dejar de ti No necesito más para adorarte Tan solo quiero amarte Si yo fuera tú Me da mucho hacer más Tan solo para darte Y demostrarte Mi vida en un instante Si yo fuera tú Ya no vas a llegar Tan solo una señal Que sea solo Sin nada más ¡Carnitos! ¡Carnitos! No, 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 no Si yo fuera tú Tal vez diría que sí No necesito más Para adorarte ¡Duro! ¡Carnitos! Si yo fuera tú ¡Carnitos! Me da mucho hacer más Tan solo para adorarte Y demostrarte Mi vida en un instante ¡Carnitos! 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 Si yo fuera tú ¡Carnitos! 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 Si yo fuera tú Que sí Muchas gracias Muchas gracias Está cantando Boruto, Caracas Bueno, Caracas Es un compendio, un poco de cosas Este festival Que se llama Suena Caracas Hubo una parte De nuestro lado Del pueblo también Que estuvo en contra Que se hiciera este festival Por sus razones Porque dicen que aquí en Caracas Suena Suenan las balas Suenan disparos Y suenan otras cosas Y nosotros sabemos que Que eso es verdad Nosotros compartimos Esa tristeza De cada venezolano De cada bala que suena Pero nosotros tenemos dos ojos No podemos ver solamente Un lado de la realidad Si solamente vemos el lado malo de Caracas Nunca vamos a enamorarnos de ella Y nosotros por eso hoy queremos mostrar El lado bueno De Caracas El lado bueno de Caracas ¿Quiénes son? Aquí también suena Suenan los pasos De la gente que se para a las 5 de la mañana A salir a trabajar Como ese carajito Eli Fernández Ese panita se activó Recuperó un espacio Está cuidando motos ahí Está manteniendo a su familia Está saliendo adelante Con trabajo y con esfuerzo Pudiera estar robando Pudiera estar matando Y está trabajando Está viviendo de su sudor Se llama Eli Fernández Y este es Caracas El lado bueno de Caracas El lado bonito La verdad de Caracas También tenemos Alfonso Y a Zoila Son dos heladeros Que no hay un día Que no sonrían estos panas Tendrán necesidades Tendrán diferencias Tendrán muchas cosas Pero en común Es que salen para adelante Todos los días A defender a Caracas Y a defender a Venezuela Con su sudor también Alfonso y Zoila Arnolfo y Zoila El lado bonito de Caracas Y endulcen aparte ¿Saben qué? Ahí faltó por lo menos Como faltan muchos Nosotros como veníamos diciendo Caracas es un compendio De muchas vainas Los cerros de Caracas Están llenos no solo de caraqueños Sino de mucha gente del interior Que se viene para acá Para Caracas Para buscar otro futuro El panita Deni Que nos cuida en el edificio Él sabe que nuestro sueño Va más allá Y va a ser Ese sueño Hecho realidad Y materializado El día que la sociedad Se deje de cuidar De la sociedad misma Y seamos todos una sola Y podamos abrazarnos Solitos Toditos Si tenés que cuidarnos Uno con otro Todos juntos Todos nos cuidamos Esto es parte de chamitos A lo mejor la gente Sabe quiénes somos Pero no saben de dónde venimos Nosotros venimos del valle Araguanay 2 Piso 12 Raya 3 ¡Habla valle! ¡Habla coche! También podríamos ser ladrones También pudiéramos estar haciendo otras cosas Como dijeron Como dijeron muchas veces Y nos enseñaron A salir adelante Con nuestro esfuerzo Echándole pichón Y aquí donde nos ven Hemos tocado Y hemos representado Nuestro país En los lugares más importantes del mundo Y lo seguiremos haciendo Porque creemos en esto Creemos en ustedes Creemos en nosotros ¡Habla propatria! Así suena Caracas Así suena Caracas ¡Habla Pentares! ¡Habla Mecabia! ¡Habla San Agustín! ¡Habla Mertamira! ¡Habla Cota 905! ¡Habla Mado Propatria! ¡Habla la Trinidad Baruta! ¡Habla Mera Boyera! ¡Fue que quien qué? ¡Pronto llegará! ¡Qué llegará! ¡El día de mi suerte! ¡Habla el Márquez! ¡Cheante de mi muerte! ¡Seguro que mi suerte cambiará! ¡Oye mamá tú ves! ¡Pronto llegará! ¡Habla Los Ruices! ¡Pronto llegará! ¡¿En qué?! ¡¿ Plaquete? ¡Que antes de mi muerte! ¡Seguro que mi suerte cambiará! ¡Hola! niño mi mamá se murió, solito con el viejo me dejó, me dijo solo nunca quedará, porque no esperaba una enfermedad, a los viejos cuando se murió, se fue con mi mamá en batalla, y la gente decidió al verme llorar, mayores para que mi suerte cambiara, cuando será que llegará el día de mi ser, que es la suerte de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará, oye mi pana, no creo en la suerte, que llegará el día de mi ser, que es la suerte de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará, esperando mi suerte quede yo, pero mi vida en todo rumbo soy yo, sobreviviendo a una realidad, de la cual no podía ni hacer valor, para coger que te buscan, no dirás, porque toda la de mi ser, que en la clave suerte de mi vida, mayores para que mi suerte cambiará, cuando será, cuando será, que yo no creo en la suerte, tú me perdonas para mí, yo, que si luchas más fuerte, que el que... Dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás, suena, 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 que dejen de sonar las balas, que dejen de sonar las balas en Caracas, es lo que queremos, que suenen estas cosas, esto es lo que tiene que sonar, dice lo Ismael Rivera, Puerto Rico, una historia compartida con los hermanos boricua, maestro de la salsa, díselo, de la tumba quiero irme, no sé cuándo pasará, la tumba son palos muertos, y del muerto no tengo nada, y yo le digo, cuidado, cuidado lo de la planta. Que cuando yo saldré de esta prisión, que me tortura y me tortura mi corazón, si sigo así, me vuelvo malo, loco, 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 loco Yo, de la tumba quiero irme, pero no pasará, las tumbas son palos muertos, y de muertos no tengo nada. Mi corazón le sangra por ti, y sin razón, que burlas de mí, voy a pensar. Lo malo de ti, porque mi vida no se maltrata si tú ves. ¡Gonzalito! 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 No, 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 y que la nena se le respeta Que la pega la negra En las calles de Cartagena Que la pega la negra Yo quiero escuchar a caracas, caracas, que haga como suena Que la pega la negra Quiero escuchar esa bulla, esa bulla, caracas, pa' ver como suena Que la pega la negra Esa mano arriba, esa mano arriba, esa mano mi Venezuela Que la pega la negra Que la pega la negra Llévatelo, vamos Bueno, vamos Ok Señoras y señores Directamente Óiganlo bien, óiganlo bien, óiganlo bien Viene de Valencia En el piano Cañicita Papi, papi, papi Papi, papi loma Papi, papi, papi Papi, papi loma Caballo Del 23 de enero Suéltalo bien, suéltalo bien Suéltalo bien, suéltalo bien Suéltalo bien, suéltalo bien Oigan la santa del 23 de enero Del 23 de enero Cuando suene el mundo No le pegue a la nena No le pegue a la nena No, 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 no le pegue No le pegue a la nena A la cara a la mujer no se le pega No le pegue a la nena Si a Catira sea blanca o morena No le pegue a la nena Dale, 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 dale caricia No le pegue a la nena Y en la mañana Prepárale una respira No le pegue a la nena 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 Cuando no cuida, cuida, cuida Porque te lo veo Tengan con la mano se ríe ¡Esta pet ga! ¡Arriba! 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 ¡Que suene la nube! ¡Que suene la nube! ¡Los fuimos! ¡No le peguen a la guerra! ¡Arriba! 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 ¡Diábata! ¡Y que viva la salsa, Caracas! ¡Que viva el táxi que lo viene! ¡De una! ¡Suelta la nené! ¡El galán de la banda! ¡Es el del tipo que está aquí! ¡De falcón! ¡Ahhh! 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 ¡Claro que sí! Y me vas a recordar Si piensas en mí Espero que el recuerdo te haga suspirar Si me llegas a pensar No sé dónde te encuentras Tampoco sé con quién Solo me importa que estés bien Canta, 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 canta Tú te mereces Tampoco sé lo que te di Tal vez por eso te perdí Arriba, arriba, arriba Se escucharás Y me vas a recordar Claro que sí, vale Si piensas en mí Espero que el recuerdo te haga suspirar Si me llegas a pensar Que levanten la mano Gracias por la flor Todo el mundo Los caraquistas Que levanten la mano Arriba Los magallaneros pueden ver La mano abajo La guayra La guayra Si piensas en mí Espero que el recuerdo te haga suspirar Si me llegas a pensar Si me llegas a pensar Tú me vas a recordar Tú me vas a recordar Recuerdo que el recuerdo te haga suspirar Los van a ver en la pantalla Esos son unos panas de Uruguay Que llegaron a Venezuela hace 15 años Se unieron con otros venezolanos De la carretera vieja de la guayra Y empezaron a vender piezas de moto Por internet en un cuartico Se organizaron Y en un año ya tienen su tienda Están saliendo adelante también Esa es la manera Ese es el camino Mis hermanos Trabajando Luchando Todos ellos tienen diferencia Estos que están aquí También tienen diferencia No se imaginan cuántas Cuántas veces discuten también Pero cuántos se quieren Esos carajos también Son las empanadas de Yoraima Las venden desde las 4 de la mañana Hasta las 10 de la mañana Y así vive una familia entera A punta de empanadas A punta de besos A punta de golpes también Pero abrazos también bastante Las empanadas de Yoraima Esos somos los caraqueños Los verdaderos caraqueños somos así Díselo Vamos Esto es una canción Por la que vale la pena Volverse loco Porque fue por una caraqueña Así que Dice así Con Florentino en el 4 En el 4 Vamos con una vaina Servando ¿Qué pasó? Servando abajo Servando En el 4 En el 4 No, porque caraqueja así Porque somos así De verdad Que bárbaro Así es que somos Carajo Vamos pues Para volvernos locos Con esta canción Cuando quiera Me tienes de mente Ya es tan evidente Y la verdad No puedo Seguir Me gusta Justo Sé que Te asusto Sabes bien Tienes Control de ti Ya es tan evidente Ya es tan evidente Ya es tan evidente Nos estamos acercando Tanto así Que ya me quedé Loco 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 de remate Loco Cerco y alborrante Loco No puedo olvidarte Solo me te pienso en ti Perro loco 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 Háblame de frente Loco Dime lo que sientes Loco Sé que acá pendiente Lo que eres Admitir ¡Eh! ¡Oh! ¡Todo el mundo diciendo! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Suaz! A veces Yo pienso Que fue un mal comienzo Pero tal vez Podamos Retroceder ¡Uh! Cura A mí Cura Tengo que Nada Puedo hacer No duermo Ni conmigo Ya yo estoy De manico No me importa Ni un demonio Estar así Pues ya me tienes Loco 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 De remate Loco Del coño Alborrante Loco No puedo olvidarte Solo me pienso en ti Loco Loco Háblame de frente Loco Dime lo que sientes Loco Sé que vas pendiente Y no lo quieres Salete Directamente de la final De Baruta Directamente de la mina El último más pesado Apache 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 en la casa Apache en la casa Apache en la casa Bien loco Bien loco Me pongo cuando te toco Improboco Buena vibración Y muchos aocos Disloco En combinación El compo El apache Metiéndole siempre De poco a poco Más fino Así te la combino Representando como siempre A todos los latinos Atacando alante Como un felino En complicidad Conservando Y con florentino Mano arriba Mano arriba Es que el apache Con la mente positiva Mano arriba Tómele en el aire Vamos a ver ¿Quién se acuerda de esto? Es el apache Juan Morte en la casa Dice Yeah Que fue del acetato Conecta los aparatos Que esto va pa' rato ¿Dónde está el incierto? Pásame la checa Pa' limpiar la piel de un poco Y los veo Desaparezca Abre las cortinas Y las ventanas Pa' que salga el humo Del cigarro Y de la maridepa Aquí están los monchi El refrigerio Por su concha Y después nos pega Roliverio Desconectado Del celular Porque aquí abajo Me hay señal Pero normal Me da igual Mano Pues mejor así Pues así Más me enfoco Con tantos libros Que hay aquí Y de aquí Vas a salir más loco Desde la biblioteca Que estafa del agua Que está pegando La ceca Y el calor El lugar es acogedor Pero lo único Que nos hace falta Es un ventilador Nada más La bosque es blocado Circuito cerrado Uno graba con luz Otro apagao Check, check it up Wow Porque esto promete Aunque a veces hay que parar Porque los sonidos De la calle Se meten en la grabación Estudio casero Como cuando empezamos Desde cero En esta cuestión Volviendo a la raíz Dándole un peso Otro matiz El otro día Regresamos más afilados Así que bonchop Y pa' darle bonchop Que llevo el rap Que el apache Si te puches En el santo Everybody Dota Quitan los que la montan Aunque algunos tengan favor Y otros tienen contra ¡Ey si no! Ya Celebrando el festival latino Suena a Caracas Es que el apache En combinación Con los músicos A punta de Alpa Cuatro y Maracas Sí, aunque Esto es full criollo Rap Home Club Dice Dice yo Y cuando yo le diga Ey, B Tú me dices Ey Dice Ey, B Dice Ey, B Y cuando yo diga Las minas Tú me gritas City Las minas Las minas Y cuando yo le diga Rap Tú me dices Latino Dice Rap Dice Rap Y cuando yo le diga Vene Tú me dices Suela Venezuela Vene Muchas gracias Man Es que el apache One more time Baby Arriba el rap El único Clorentino En la casa Arriba el hip hop Venezolano Rap latino Busquen alguien Que tapa el hueco Que dejan el piso Porque partió la tarima Apache Progresando Dilo Bon diggity Bon step Yo Te respeto Cotun Arriba la mano Gracias Caracas Mi respeto Para el rap Latinoamericano El caracaño Venezolano Es bandera Vamos a cantar la canción Vamos a cantar la canción Para traer la canción Para traer las navidades aquí Además de sufrimiento Además de sufrimientos de desilusión Por eso no me arrepiento Por eso no me arrepiento Por eso no me arrepiento Esto no me arrepiento Pero no me arrepiento Tiene pasar que cada vez que escutéis Una galga de ver Volte mi primera besa Volte las franzas Que a ti te hará descuertar Todas esas ricas, cosas que no pudimos lograr Sin rencor a la fe Que lo nuestro terminara Que este bello amor salga Solamente brilló somos los destinos Cuando tu cuerpo y el mío En sutil, tierno amor y oscione Ardientemente ¡Que viva el agua! Que nunca despasar Que cada vez que escuché Una gaita lloraré Porque en fin te hará pensar Son bellas frosas Que a ti te recordar Todas esas ricas, cosas que no pudimos lograr Y así suena Maracayotá Que cada vez que escuché Una gaita lloraré Porque en fin te hará pensar Son bellas frosas Que a ti te hará recordar Todas esas ricas, cosas que no pudimos lograr Y así suena Maracayotá Así suena Maracayotá Que cada vez que escuché Una gaita lloraré Porque en fin te hará pensar Son bellas frosas Que a ti te hará recordar Todas esas ricas, cosas que no pudimos lograr Y así suena Maracayotá Y así suena Maracayotá Son bellas frosas Que a ti te hará recordar Todas esas ricas, cosas que no pudimos lograr Y así suena Maracayotá Que cada vez que escuché Una gaita lloraré Una gaita lloraré Porque en fin te hará pensar Son bellas frosas Que a ti te hará recordar Todas esas ricas, cosas que no pudimos lograr Todas esas ricas, cosas que no pudimos lograr Sin rencor yo voy a recordar Todas esas cosas, cosas que no pudimos lograr Es que viene más gente en camino, mosca Todas esas ricas, cosas que no pudimos lograr 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 Y esto es a los chapulín colorado. Una pregunta. ¿Verdad que ustedes no ven esta cuerda? ¿Verdad que no la ven? Entonces lo estamos haciendo bien, muy bien. Gracias a Chespirito por la influencia. Esta canción dice así, se llama Cámara Lenta. Es como podemos ver las cosas. Como podemos bajarle 20. Y díselo. Mira como el mundo da vuelta y no para, pero se pone lento si veo tu cara. Mira como se mueve la criptura. Va tan rápido que se pende en lo detrás. Porque al caminar no sabe mirar todo lo que pasa alrededor. Y yo no sé si todo va lento, pero se lo voy pensando en nuestro amor. Y ahora por ti la cabeza me está dando vueltas. Cuando me ves la segunda está en Cámara Lenta. Y empiezo a ver todo así. Mira como el mundo da vuelta y no para, pero se pone lento si veo tu cara. Y mira como los novios están en la plaza. Cuando se dan un beso lo mismo les pasa. La velocidad está bajada. De todo lo que hay alrededor. Y yo no sé si todo va lento, pero solo voy pensando en nuestro amor. Y ahora por ti la cabeza me está dando vueltas. Y cuando me ves la segunda está en Cámara Lenta. Y empiezo a ver todo así. ¡Bachateado! ¡A lo bachatoso! Y empiezo a ver todo así. ¡Uh! Y empiezo a ver todo así. Así. ¡Uh! ¡Caraca! Y ahora por ti la cabeza me está dando vueltas. Y cuando me ves el mundo está en Cámara Lenta. Y ahora por ti la cabeza me está dando vueltas. Y cuando me ves el mundo está en Cámara Lenta. Y cuando me ves el mundo está en Cámara Lenta. Y cuando me ves el mundo está en Cámara Lenta. Y cuando me ves el mundo está en Cámara Lenta. Y cuando me ves el mundo está en Cámara Lenta. Y cuando me ves el mundo está en Cámara Lenta. Y cuando me ves el mundo está en Cámara Lenta. Y cuando me ves el mundo está en Cámara Lenta. Y cuando me ves el mundo está en Cámara Lenta. Y cuando me ves el mundo está en Cámara Lenta. Y cuando me ves el mundo está en Cámara Lenta. los yo creo que el Señor es nosotros Jesús que también se vino para acá y molase por nosotros ellos nos dieron los recursos necesarios para ser felices los poderes creadores están dentro de nosotros mismos tenemos que conjugarlo de otra forma o tenemos que parar la bola al pueblo esta canción es de un poeta caraqueño y coreano otro coreano gran compañero Yamil Marrufo y ese poeta caraqueño que viene haciendo canciones con nosotros conmigo desde hace bastante rato grande cuando quiera maestro que viene conmigo que viene conmigo todas tus semanas decirle al sol que no sale porque ahora tú alumbras mis sueños quiero causar la sonrisa que te dibuja la cara quisiera ser el motivo que te hace estar enamorada y vivir contigo y aterrizar en tu almohada quiero estar contigo bailar contigo esta bachata en la guaya caminar contigo soñar contigo y de la mano llevarte quiero estar contigo morir contigo y en otra vida encontrarte quererte y voy a hacerte un jardín pa' que florezcan tus sueños pisar la flor del pasado y entre tú y yo sembrar nuevos recuerdos quisiera ser una bondad para llegar a tu alegría y en otra bañito de mar y echar a lavar a todas tus penas vivir contigo volar contigo y aterrizar en tu almohada quiero estar contigo bailar contigo y esta bachata en la guaya como duro fue y de la mano llevarte quiero estar contigo morir contigo y en otra vida encontrarte yo quiero estar contigo cada despertar mi amor vivir contigo morir contigo volar contigo bailar contigo gozar contigo tripear contigo y vivir contigo volar contigo y aterrizar en tu almohada quiero estar contigo bailar contigo y esta bachata en la guaya quiero llenar de domingo todas tus 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 gracias caraca entonces suena el corazón Dice Floreno ¿Cómo que dices tú? Que esta canción hizo un par de cosas Sí ¿Qué fue lo que diste ayer? Esta canción Ah, hizo lo suyo Ah, ya hizo lo suyo Hizo lo suyo Esta canción hizo lo suyo Si hizo lo suyo Hizo Hizo lo que tenía que hacer Para que nosotros nos conociéramos Nos amáramos Empezáramos a respetarnos Pero ve del amor Nos amamos Eso lo sabemos Estás aquí ¿A dónde? En medio de la multitud En medio de ese mar de caja Tengo enamorado ¡Oh! 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 En medio de esa canción De ayer estás Y si te gusta Te acento a mí Que ya leí tu carta Y aunque no respondí Tengo en medio de la memoria Y hasta música En enamorada En enamorada Es esperando a tu atención Y tu mirada Y le confiesa Su pasión con el amor De la que te ama Aunque tú No sepas nada En enamorada No sepas nada No sepas nada Yo sé que tú Que tú Que tú Me mandas carta Y por esa nena Me hace falta En enamorada Yo soy de quien te ama Mi foto en tu parís En mi mente Cuando quiera que esté Si tú me das el corazón Yo te regalo Su carta siempre me acompaña Si a donde quiera Es mi padre enamorada Que estás aquí Yo te sí Te ponen a volar Gracias, Caraca ¡Cara, boom, boom! ¡Oh, boom, boom! ¡Oh, boom, boom! Bueno De pana otra Estamos insaciables hoy Dios mío Pasamos una guitarra para decir Hacia Caracas Hay una guitarra por ahí ¿Saben qué? Hay una Yo no puedo perder la oportunidad para decirles que Este festival se termina el 6 Una guitarrita Y ese mismo 6 Estamos nosotros levantando Una canción En favor del pescador En la península de Paraguay Que se llama What Do You Say El movimiento que estamos haciendo La gente de Vive nos la está apoyando Las tenemos grabando para después Mostrarles de qué se trata Porque nosotros comprometemos el arte Así como nos lo enseñó nuestro padre Cantor Yo estoy hablando de padres consanguíneos Yo en este caso Nosotros en este caso relevamos Yo creo que el aspecto consanguíneo Que tengamos con Ali Primera Para ponerlo como lo que es El cantor del pueblo Y como cantor del pueblo que es Y nosotros Como sus hijos desde la canción Y no desde la sangre No solo desde la sangre Estamos levantando El 6 de diciembre What Do You Say Así como suenan las cosas buenas Todavía en los años de lucha Del pueblo despierto Desgraciadamente todavía siguen sonando Lluvia en los techos de cartón Yo sé que nosotros vamos a transformar eso Nosotros como pueblo organizado Y tenemos que esperar Que nadie venga a ayudarnos nada más No podemos dar la responsabilidad A un solo hombre A que venga a resolver todos nuestros problemas El pueblo organizado Se está logrando Lo está logrando El pueblo organizado puede salir adelante No podemos darle toda la responsabilidad A una sola persona Nosotros podemos salir adelante Yo estoy seguro de eso Y tengo fe que un día Dejen de sonar también esas cosas Que triste Se oye la lluvia En los techos de cartón Que triste Vive mi muerte En las casas de cartón Viene bajando el obrero Casi arrastrando los pasos Por el peso del sufrir Mira que mucho ha sufrir Mira que pesa el sufrir Arriba Deja la mujer preñada Abajo está la ciudad Y se pierde en su maraña Como criticaron en el metro cable ¿Recuerdan? Hoy es lo mismo que a nieve En su vida Su falla Poco a poco Lo vamos a ir transformando a todos Cabe, cae la lluvia Viene, viene el sufrimiento Pero si la lluvia pasa ¿Cuándo pasa el sufrimiento? ¿Cuándo viene la esperanza? Usted no lo va a creer Pero hay escuelas de perros Y le dan educación Pa' que no fueran los diarios Pero al patrón Hace años Muchos años Que estamos viendo al obrero Esa lógica tiene que cambiar Que triste Se oye la lluvia Que en los techos de cartón Lo encendieron Lejos Pasará esperanza En los techos Que en los techos Que en los techos Que en los techos Que en los techos Y que ahí va a ir primera Calo A defender la revolución de Alí También Gracias Vamos a agradecerle A varias personas A Jorge Rodríguez Por haber tomado en cuenta A gente de todos lados De la escena musical Caraqueña Por haberse respiado también Nosotros no podemos hacer Lo que no nos gusta Que nos hagan Cuando Alí primero Cantaba sus canciones Había gente Que no le gustaban sus canciones Y no las ponían en la radio Y le daban la espalda Porque pesaban distinto a Alí Nosotros no podemos hacer Lo mismo Que le hicieron a Alí Así que por eso Fue que Jorge Rodríguez Llamó A esta tarima A personas disidentes A gente que estaba Con el gobierno A los que no estaban Pero porque estaban Haciendo cultura Están haciendo música Están levantando al país En todas sus esquinas A través de las canciones Y es por eso Que aquí hoy Debieron estar también Unos panes que dicen Desde que Yo te vi De locura y pasión Nunca has hecho Sentir ¿Cómo es que? En mi corazón Tanto amor Tanto amor Ellos también son venezolanos Con toda la diferencia La vaina está La vaina está En que hay Muchas verdades planteadas A ver a quién le cree Uno y otro Y esa es la vaina Tenemos que empezar A creernos nosotros mismos Entre nosotros mismos A creernos y a querernos Entre nosotros mismos Dejar de ver Lo que los demás Están viendo Y empezar a ver Lo que nosotros Tenemos que comenzar A ver desde adentro Nosotros los venezolanos Aceptamos a los portugueses A los italianos A los españoles Todos vinieron aquí A ser país En los años 20 30 y 40 ¿Cuándo? Antes no vinieron a joder La panadería Los abatos Los supermercados Muchos comercios Levantaron al país Gracias a los portugueses A la gente que vino de afuera Si los venezolanos Aceptamos a los de afuera ¿Cómo coño Nos vamos a aceptar A los de adentro? ¿Y ahora? ¿Cómo no nos vamos a unir Nosotros? ¿Cómo no nos vamos a unir? No hablan español Ni español habla Justo No fuimos pa' todo Caralio Y así ven acá Portugueses Esto es mi hermano también Buenos días Un cafecito con leche Mi pana por favor Y eso que ellos Nos vivieron a nosotros Así somos los venezolanos En la historia de nosotros Y nosotros traemos Nosotros ya sabemos ya Los españoles Cuando vinieron pa' acá Vinieron a jodernos En su momento Y nosotros después Más adelante Cuando ellos se replantearon La vida Y se dieron cuenta De lo que nosotros Teníamos aquí en Venezuela Cuando Bolívar Después que los sacó A patar por culo A los que vinieron A jodernos Luego vinimos nosotros Les abrimos la puerta Cuando ellos Los estaban jodiendo En su propia tierra Nosotros los estamos Nosotros los integramos A nuestra sociedad Y lo que te digo Mi hermano Es verdad Ellos mismos siendo venezolanos Tenemos que integrarnos A esta sociedad Tenemos que colectivizar La lucha compadre Colectivizar a Venezuela Compadre Gracias por el amor Mi gente Por el cariño De siempre Son más de 20 años Haciendo canciones Esta mañana nadie se la cree Este amor Este amor comenzó así Escuchen Gracias ¿Se acuerdan? No lo podemos negar No lo podemos negar No lo podemos negar Cuando caiga Cuando el cielo se puede vencer Cuando vengas Te desviaré De que alas duermas Y si alas se te escapa un sueño Respetaré por ti Y que alas duermas Y que alas duermas Que no vengas Solo Y que digas No 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 Arriba pues Y tiemblo de pensar Que tú me dejarás Yo Y arriba pues Distinto Distinto Hasta ayer Distinto Distinto Vamos a cantar esta canción Pero es reggae 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 Yo Sin ti Y Y Tiempo De pensar Que tú Otra vez Ya te escuches Yo 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 Tiempo 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 Distinto A tu Ayer Sí 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 Pelocam de Caracas Mano arriba, mano arriba, mano arriba Presente Te tengo presente Te mando Te mando en mi gente 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 Como suena Caracas Tú eres mi vida Te alumbra mi existir Desde el día que te vieron mis amigos Comenzaron a decir por qué no me la presentas Me gusta para mí Y es que yo no sabe quién es esa niña En mi existir Y que eres la luz que alumbra mi vida Y que día a día crece mi amor Caracas Yo soy para ti Yo soy para ti Yo soy la luz que alumbra Cuando la luna llega Y yo soy la luz que alambre Y yo soy la luz que alambre Y yo soy la luz que alambre Me enamoraron de repente De corazón que te compre un poco de dolor Desde cada hora, me enamoro de ti De corazón que te trica a me encantador De corazón que te combre un poco de tiempo así De corazón que te compre un poco de dolor Y si me ataques y no me dijeron para... ¡Gracias! 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 Que no le digan que no podemos unirnos ¡Que no le digan esa mentira! ¡No se la crean! ¡Aplausos para la banda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!